¿Quieres? Lonchera. Traigo mi lonchera con mi lonche que me mandó mi mamá. Mi uniforme es este. Mi mamá me mandó un lonche. Y como buena mexicana que soy, les voy a enseñar que viene en mi lonche. ¿Ok? Es una bolsa, nada más que ahora, ahora, pues somos ecológicos, ¿no? Pero en mis tiempos eran de plástico, de soriana. Y agujerada, para que viviera la adrenalina de lo que era correr con la bolsa y que se te cayera algo y así. ¿Ok? Traigo mi lonchera. Tenemos para empezar unos chetos. Unos chetos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quieres? Unos chetos. Y luego, para balancear, porque la vida es un balance, una naranja, de las que te daban en Halloween con cacahuates. Acabo de recalcar que Halloween fue hace como ocho meses. Y para tomar, para empujarlo todo, como cuando tú ibas a kinder o a primaria, una cheve, una chevecita. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Ah, bueno. Y para, para la, para la acidez. Para la acidez. Aquí para la acidez. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y ya? Entonces, estamos listos. Estamos listos. ¿Ok? Estamos completamente listos para hacer los exámenes. Yo así me preparaba. Yo no sé cómo se prepararon ustedes, pinche bola de babosos. Pero yo, yo, yo así me preparaba. De niño no te da acidez. Se ve que no viviste bien la vida, Brandon. Se ve que no viviste bien la vida. Ay, su puta madre. Te digo. Ahora. ¿Quieren ver mi destapador? ¿Quieren ver mi destapador de chevec? Si no, ¿cómo lo voy a abrir? ¿Quieren ver mi destapador? Está bien chingón. No me tardo. Está bien chingón. Miren esto, miren esto, miren esto. ¿Qué edad tiene? ¿Yo? O el destapador. El destapador no sé, güey. No sé. Sebastián. Muchísimas gracias por las cinco subs. Te agradezco muchísimo. Te quiero mucho, ¿ok? Gracias por estar por aquí. ¿Quieren ver mi destapador? ¡Mira! ¿Cómo se usa? ¡Mira, mira! ¡Es un luchador! ¡Es un luchador! Mira ahí, te desnuka, te desnuka, mira. ¿Sí viste? Está bien perro, güey. Es un luchador. Está bien chingón. Me lo compró mi hermana. Me lo compró mi hermana. Ok, la naranja para el rato. La naranja para el rato. Uy, moví algo. ¿Se escucha bien el audio? Turbochela. Ni que fuera... Antro, güey. Todo bien, ok. Me están dando unas ganas enormes de pegarla. ¿Jala con el babe? Nada, tiene que ser otra botella. Tiene que ser otra botella. Espérense, espérense. Espérense, espérense. Nada, tiene que ser con otra botella. Tiene que ser con otra botella. Si no, se me va a romper todo aquí. Voy a romper mi... No, estamos bien, estamos bien. Ok. Empecemos. Con la palma en la mano. Ojalá. No, mami, si me la rompo. No, pendejo, no me estoy diciendo esas cosas. No me estoy diciendo esas cosas. No, 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 no. No. ¡No! Ok. ¿Cómo se juega, güey? ¿Cómo se juega?